pasar bien. Caro, me frené acá en este lugar de la ciudad, en este punto, porque mientras pasamos hoy a la mañana, yendo de un lugar a otro, en los móviles, me encontré con este ómnibus viajero, ¿no? Una familia que se traslada desde Argentina hasta Alaska, ¿no? En algún momento piensan llegar a Alaska, lo cierto es que están viajando desde el año pasado, una familia de San Pedro, Buenos Aires, es una pareja que tiene tres hijos, lo estamos viendo ahí a Gerardo, porque la verdad que lindísimo lo que están haciendo, además vamos a ver también cómo sobreviven, vemos algunas de las cosas que ellos venden, pero bueno, no voy a demorar más, te voy a dar la bienvenida, porque queremos escuchar esta historia de tu parte, buen día, ¿cómo estás? Buen día Ángeles, buen día para todos los que están de aquel lado, la verdad que un placer disfrutando de este maravilloso día, así que cómo vamos a estar, felices de estar acá de paso por San Miguel de Tucumán, gracias por esa tan linda presentación que nos has hecho, así somos nosotros, alas por el mundo de nuestro proyecto, venimos viajando con la idea de unir Argentina-Alaska, y bueno, nos animamos a cumplir los sueños, ¿no? Hace un año atrás estábamos trabajando en esa diaria como todos desenvolvemos, rutina de alarma, ir a cumplir la jornada laboral, y un día pusimos los sueños sobre la mesa, le dije a Flor Gorda, quiero que sepas que sueño con viajar de Argentina-Alaska, le pregunté qué soñaba ella, porque como para mí era importante que ella supiera lo que yo soñaba, para mí también era importante saber qué soñaba Flor, y Flor me dijo que soñaba con abrir un hogar de niños, esa particularidad que nosotros nos conocimos en un hogar de niños en San Pedro, donde somos oriundo, provincia de Buenos Aires, estuvimos colaborando ahí más de 14 años, ahí empezó nuestra historia de familia, entonces cuando Flor me dice que soñaba con abrir un hogar, dije, guau, Gorda, ¿y qué vamos a hacer? La vida es una sola, ¿no? Si no vamos hoy atrás de los sueños, ¿cuándo lo hacemos? Así que decidimos tomar ese camino, con mucha felicidad, armamos Atahualpa, que es nuestra casa hoy, una casa... Atahualpa, mira, no le había visto el nombre, espectacular. Sí, una casa humilde, Atahualpa, pero para nosotros es un integrante más, nosotros siempre decimos, hemos elegido una vida en el ser y no en el tener, para poder armarlo, hemos decidido vender todo lo que teníamos, tele, mesa, silla, todo lo que cuesta un montón comprar, una vez que los teníamos, vendimos todo, armamos Atahualpa, y hoy tenemos, como decía, una casa austera, sencilla, chiquita, pero todos los días un patio distinto, ¿no? Hoy San Miguel de Tucumán. Gerardo, ¿qué es lo que los llevó a tomar esa decisión? O sea, ¿por qué, bueno, vos me decís en la búsqueda de un sueño, pero en qué momento se prendió esa lamparita, o de qué manera, y decir realmente, renunciar a todo, y es más, ahora le contamos a la gente que además tienen tres hijos, o sea, lo cual dificulta un poco más todo. Bueno, mirá, lo que decís es exacto, o sea, nosotros, para contar un poco, que después pueden seguirnos en nuestras redes y pueden ver un poco más de nuestra historia, pero a mí me tocaba desenvolverme en la actividad profesional, yo era gerente de un banco, la verdad que teníamos una situación súper cómoda, queríamos comer asado todos los domingos, lo comíamos, queríamos irnos de vacaciones, nos íbamos, pero a mí había algo que me quemaba por dentro, ¿no? Y yo estoy convencido que a esta vida no vinimos de paso, sino que venimos a realmente hacer lo que nuestro corazón nos dicta. Yo estoy convencido que los sueños es el motivo de ser de cada uno de nosotros. Hemos creado una sociedad que continuamente vamos de acá para allá, la rutina, la diaria, y a veces yo me preguntaba, ¿y atrás de qué corremos? Bueno, en esto mencionado, yo en aquel momento pensaba que le quería dar lo mejor a mis hijos, y pensaba que darle lo mejor, esto es mi verdad, yo no soy dueño de la verdad, ¿no? Pero pensaba que darle lo mejor era poder comprarle ropa, poder comprarle juguetes, poder comprar, ¿no? Todas cosas materiales. Y al fin y al cabo me di cuenta que mis hijos estaban muy poco tiempo conmigo, porque yo me la pasaba trabajando y no podía compartir con ellos. Y entonces ahí uno empezó esta llama de decir, no, tenemos la pirámide invertida, si realmente lo más importante en nuestra vida son nuestros niños, lo que nosotros hemos elegido regalarle es nuestro tiempo, y creemos que ese es el recurso más valioso, ¿no? Gran motor de Alas por el Mundo es eso, es estar en familia las 24 horas con nuestros hijos, tenemos tres, como vos mencionabas, Rufino que tiene siete, Margarita que tiene cuatro, Iruya que anda por ahí, que ya la han visto. Vamos los nombres. Iruya cumplió el año cuando estábamos en Ushuaia, ya tiene un año y medio, y hoy nuestra alarma son ellos, hoy nos despertamos, ellos vienen a nuestra cama, compartimos. Y ahí está Flor, también la vemos, que es la mamá. Es la mamá, Flor, la verdad que es el motor de este proyecto, nosotros como todas las decisiones que siempre hemos tomado, las hemos tomado en familia, y hoy sabemos que estamos felices, estamos en sintonía, ¿no? Estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Qué lindo, qué lindo todo lo que decís, la verdad que muy motivador, también me imagino para quien está del otro lado. Hola, Iruya, miren lo que es esta gorda, por favor, a ver si podemos, si puede dar una vueltita. La más chiquita, Angie, qué divina. Es la más chiquita, Iruya, mira lo que es, Caro, me muero. ¿Cómo estás? Me encantaría en unos años poder hablar con ella y que me cuente, ¿no? Como su experiencia, porque realmente ella arrancó desde muy chiquita. ¿Te parece que entremos un poquito y veamos, Caro, Flor, vamos a entrar a la casa, al ómnibus, a Atahualpa, para conocer un poco cómo viven? Exacto, y queremos además, bueno, conocer a Rufino y a Margarita. Marga como la hija de Flor Bringas. Claro, así es. Coincidencia, Florencia, Margarita. Así es. Hola, Rufi, hola, Marga, ¿cómo están? ¿Y cuántos años tiene Rufi? Me muero. Rufi, ¿cuántos años tenés? Seis. ¿Y vos, Marga? Cuatro. Siete, Rufi, ya compraste. Rufi, ah, siete tienen, me dicen acá. Rufi, ¿te gusta viajar así en familia? Sí. ¿Qué lugar te gustó mucho? ¿Te acordás de alguno en especial? La playa. Ah, la playa, bueno. ¿A quién no, no? Marga, contale qué vimos cuando estábamos en Ushuaia, qué vimos saltar. Marga, ¿qué viste en Ushuaia? Una ballena saltar por el aire. Ah, qué muero. Una ballena saltar por el aire. Y acá en Tucumán, ¿qué les gustó? Marga, en Ushuaia. ¿Qué recorrieron, Angie? Y acá en Tucumán llegaron ayer, ¿no? Llegamos ayer. ¿Vieron algo? Vamos a ir a recorrer ahora la canción. ¿Qué te acordás? Comimos helado. Ah, el helado tucumano. Sí. Claro, achilata. Achilata comieron. Mirá, y le dan además la temperatura. Claro. La temperatura que estamos teniendo. ¿Te gustó la achilata? Sí. ¿A vos, Marga, te gustó la achilata? Sí. Nada más tucumano que realmente comer achilata. Angie. Pensían que ahora siguen a fama y ya además se irán a comer empanadas. Ya les dije que no pueden faltar. Por supuesto. Sí, claro, decime. No, te iba a preguntar, ¿cómo hacen, por ejemplo, con la escuela, en el caso de Rufino? Bien. ¿Cómo hacen con el tema de la escuela, de los chicos? Bueno, buenísima la pregunta. Realmente que a nosotros la educación de nuestros hijos no nos preocupa. Voy a decir por qué, ¿no? Porque la dividimos como en dos aspectos. Uno, lo que sería la educación formal y otro, la educación informal. La educación formal estudia a través de una plataforma virtual que está avalada por el Ministerio de Educación. Donde tienen su ceño y van haciendo todos los contenidos que corresponden al grado que están. Pero después nosotros consideramos que en este viaje hay una educación informal. Un poco lo que decía Marga recién. Cuando hemos estado en Ushuaia, hemos visto saltar una ballena. Yo no puedo explicar la sensación que se nos paralizó el corazón a nosotros los adultos. Imagínense ellos ver saltar una ballena. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en la Cueva de las Manos, en Santa Cruz. Que es esa arte rupestre, que es patrimonio de la humanidad. Donde los aborígenes dejaban marcada su identidad. Ellos estuvieron viendo y te cuentan que lo hacían con el hueso del guanaco y con un brebaje de planta. Y eso es educación también. Y así podríamos enumerar, no sé, cuando estuvimos en Rosario. Que hablábamos del monumento a la bandera. Que hablábamos del Belgrano. Que hablábamos del río Paraná. Bueno, ellos lo van viendo físicamente. Lo van viviendo in situ, ¿no? Así que, nada, nosotros... Es súper importante la educación. Era un motivo a pensar mucho tiempo antes de salir. Pero bueno, lo pudimos resolver de esta manera. Y la verdad que felices y felices lo que ellos van creciendo. A través de la educación formal y a través de la educación informal. Y ni hablar también del crecimiento emocional que van llevando adelante, ¿no? Porque le toca interactuar continuamente con nuevos niños, hacerse nuevos amigos. Y nada, la verdad que son chicos súper sociables. Bueno, recién lo has visto, Ángeles, ¿no? Cómo están. Y bueno, nada, así que felices. Ah, qué divino. Gerardo, y se me ocurre, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Te iba a preguntar... Ahí voy, Caro, ya te escucho. Dale, dale, dale. No, que le quería preguntar también por este tema. Cuando van por distintos lugares, ¿ustedes paran en alguna calle, duermen? No tienen problemas con eso o incluso por el tema de la inseguridad, ¿no? No han tenido problemas. Sí, mirá, eso es uno de los grandes miedos realmente. Nosotros ya hemos recorrido más de 145 ciudades. Y nosotros anoche hicimos noche acá en el parque, por ejemplo. Y así en general siempre paramos en una plaza. No paramos en Campi, porque Atahualpa, gracias a Dios, nosotros tenemos todas las prestaciones. Tenemos cocina, tenemos heladera, generamos nuestra propia electricidad. Y entonces no necesitamos de tener un servicio adicional. Y la verdad que era uno de mis grandes miedos. Yo me imaginaba estar durmiendo y que alguien viniera a golpear o lo que fuera. Nunca hemos tenido una situación. Nunca, nunca. Al contrario, si yo tuviera que decir algo, siempre hemos... Cuando nos han golpeado una puerta, nos han golpeado porque nos esperaban para regalarnos algo, para traernos algo. Recién hoy a la mañana un señor amablemente se acercó, nos trajo una bolsa con algunos comestibles. Y la verdad que nosotros nos sentimos unos agradecidos. Anoche, un señor vino con una picada, nos regaló una picada. Fue el mismo que nos invitó a comer la chilata. Otro dice, vamos a ver si le mandamos unos sándwiches milanesas para que coman y prueben los tucumanos. Y la verdad que nosotros nos sentimos unos bendecidos. Hay mucha gente buena, mucha gente buena. Creo que la gente se copa también. Hay mucho de eso que... Lo que muchos tienen ganas, pero no siempre se animan, ¿no? Creo que tiene una cuota de eso lo que ustedes hacen. Comparto, Ángeles. Nosotros tenemos una hermosa y noble responsabilidad. Sentimos que este viaje no lo estamos haciendo solo, sino que acá, hoy en Atahualpa, estamos nosotros. Pero hay un montón de gente que se ha subido a través de comprarnos algo para colaborar, a través de un deseo, a través de un sueño. Y sentimos que estamos cumpliendo el sueño de muchos. Y la verdad que eso nos hace sentir orgullosos y felices y con la convicción de seguir avanzando paso a paso, ¿no? Tienen realmente una gran responsabilidad. Caro, ¿les querías preguntar algo más? Sí, no, era porque, bueno, estábamos viendo que también tiene esas cosas para vender que él contaba. Que nos cuente un poquito cómo se maneja con eso, ¿no? También. Cómo subsiste en el día a día. Creo que Flor es la responsable de hacer... Creo que Flor es la responsable de hacer las cosas que vamos a ver ahora. que la verdad que tiene unas cosas divinas, son accesorios caros y algunas otras cosas. Ahí estamos viendo en imagen. La vamos a presentar a Flor que se ha venido escapando en toda la nota. Así que le vamos a pedir que nos cuente, bueno, sobre estas cosas divinas que vos hacés. Primero, felicitarte por tu familia, por lo que hacen y además, nada, este talento que tenés. Sí, la verdad, nada, no, cuando arrancamos el viaje la incertidumbre era esa, ¿no? Decir, vamos a poder, no vamos a poder, ¿qué vamos a vender también, no? Y la pregunta era a los viajeros, ¿qué se vende, qué sale? Y nada, con el correr del tiempo nos hemos dado cuenta que se puede, que podemos con la mesita y que podemos hacer artesanías, que podemos, nada, superarnos a nosotros mismos. Y yo nunca creí que iba a poder hacer, bueno, un montón de las cositas que están acá arriba y otras tantas ayudamos a otros emprendedores también para dar una mano en eso, ¿no? Y todos nos ayudamos entre todos. Y nada, bueno, me convertí. ¿Es una comunidad en algún sentido? Y de viajeros, sí, es una comunidad enorme que siempre estás ahí pendiente de que si uno necesita algo, de que si al otro le falta, de que si les pasó algo en el camino. ¿Están comunicados? Siempre, sí, con muchos, con muchos viajeros. Es una comunidad hermosa y la verdad nosotros mucho antes de salir ya nos sentíamos parte de esa comunidad al estar, bueno, charlando y preguntando y viendo para dónde ir y para dónde va el otro y qué te dicen. ¿Y es común que viajen con niños también? Mucho más común es ver parejas, digamos, ¿no? O con algún perrito o con algunas mascotas o solos también. Con niños hay, pero no son la gran mayoría. Si bien ahora se están viendo un montón más de familias, pero bueno, siempre una familia y con tres les llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención. Pero yo digo siempre que es un lindo desafío. Es. La verdad que se los veo radiantes, además. Y qué interesante esto de la comunidad de viajeros que vos contás, ¿no? Seguramente ustedes ahora van a motivar a muchísima más gente a que se anime también. Si lo tienen en su interior, si tienen esas ganas de hacerlo, seguramente, nada, incluso ver que se puede hacer con tres hijos, como decíamos. Impresionante. Tal cual. Se puede. Y un gran amigo nuestro dice que hay que llenar el mundo de viajeros. Así que vamos por eso. Vamos a contagiar sueños y que se puede. Se puede vivir de una manera más simple, más sencilla, más tranquila. Ajá. Se puede. Bien, contame, Flor, ¿qué es lo que necesitan ustedes en el ómnibus, en el día a día, ¿no?, para realizar este viaje? O sea, ¿qué sería lo que no les puede faltar? Y te diría que siempre antes de salir, tenemos que, intentamos tener tanques cargados de agua, que eso es como lo principal, vamos a decir, el agua la usamos un montón. También aprendimos a cuidarla un montón en el viaje, porque nosotros tenemos un tanque y ese tanque es para cuando nos tenemos que bañar, para la cocina, para el baño. Entonces, bueno, hay que aprender a cuidar un montón en el agua. Y después, bueno, nada, lo esencial de una casa, alguna compra en el súper, para que no nos falte nada en la cena. Y nada, lo de una casa común, nada más que esta tiene ruedas y las cosas un poquito más reducidas, pero después... Recién me contaban, bueno, ustedes tienen su propia electricidad, todo eso, ¿no se les corta a veces? ¿Tienen ese tipo de cuestiones que también pasan en una casa? Sí, bueno, lo que a nosotros nos pasa es que, por ejemplo, bueno, ahora que nos está dando un montón de tiempo la sombra, los paneles no están cargando, ese es el tema. Siempre nosotros tenemos que estar abajo del sol, porque los paneles cargan cuando le da el sol de lleno. Así, en sombra, no estarían cargando. Entonces, hoy nos estaría faltando un poquito de electricidad, digamos. Ah, sí, porque abajo del sol hoy se van a derretir. Solemos, sí, eso es otra cosa, pero solemos dejar el cole en el sol y nosotros nos bajamos y nos vamos a la sombrita, aún abajo de un arbolito, pero justo hoy quedamos estacionados y la verdad que anoche cuando estacionamos no nos dimos cuenta, claro, que hoy estos árboles son muy altos, así que hasta que el sol no esté un poquito más acá arriba, el panel hoy no va a cargar, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Después te vas dando cuenta que todo se va solucionando, todo se va dando y si estar un día sin luz... Y que nada es tan urgente. No pasa nada, tal cual. Está bien. Sí, Caro, decime. Te iba a preguntar, que nos cuente, ya que vienen recorriendo varias provincias, ¿qué vienen observando respecto de cosas comunes, como el estado de las rutas, como la atención en algunos lugares, servicios en general que puedan ellos ir necesitando en ese transcurso y en ese recorrido? Bien. ¿Qué es lo que vienen observando en el recorrido que están haciendo en cuanto al estado de las rutas, a los servicios que hay en el camino también, cuando uno viene viajando y recorre tantos kilómetros? Bueno, y hay lugares que no hay nada, pero por el lugar en sí, por la ruta. Mirá, te soy sincera, me parece que esas cuestiones como que no las tenemos muy en cuenta. Sí, te das cuenta, no sé, si agarrás una ruta con muchos pozos porque la casa empieza a sonar por todos lados o se te empiezan a caer las cosas. Pero la verdad que es algo que no hemos prestado mucha atención. Nosotros ahora salimos a la mañana temprano porque el sol y el calor hace que tengamos que parar un par de veces más seguida porque Atahualpa, como se llama nuestra casa, levanta un poquito de temperatura. Nosotros en invierno era al revés, salíamos al mediodía o después de comer. Y ahora cambiamos un poco el horario de viaje, vamos a decir. Pero en realidad, en el tema combustible, por ejemplo, no sé qué es lo que cargan, pero no han tenido problemas en ese sentido. Cargamos gasol común. Por lo general y en la mayoría de los lugares no hemos tenido problemas. A nosotros, como no somos camión y nos entran pocos litros, porque lo que hacemos para que el tanque no se vacíe, porque después cuesta un montón llenarlo, lo que hacemos es ir cargando en cada lugar que paramos, cargamos. En algunos lugares nos han dicho que no, que no había, y en otros nos han cargado, no sé, te dicen 200 litros. Pero nosotros no llegamos a cargar eso, gracias a Dios, porque si no, no lo podríamos llenar. Es mucho menos lo que cargamos nosotros. Entonces te cargan sin ningún problema. Bien. Sin ningún problema, sí. Bueno, lindo, transitan felices entonces. Muy felices, muy contentos y disfrutando del camino, siempre decimos, y disfrutando de la gente que nos vamos cruzando, que es un montón. Y yo siempre digo que el mundo está lleno de gente buena. ¿Van a llegar a Alaska? No tengo ninguna duda. Hacia allá vamos y mientras tanto disfrutamos, disfrutamos de todo esto lindo que nos está pasando, así que estamos felices, felices. Qué lindo, Flor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir, gracias. Bueno, ahí la escuchábamos a Flor, estuvimos hablando también con Gerardo hace un ratito. Adentro del Omnibus están además, están Rufino, Marga, que también pudimos hablar con ellos, la verdad que se los ve felices con todo lo que van conociendo en este viaje. Y la tenemos a Iruya, la más chiquita, que me imaginaba, Caro, y recién se lo comenté a Gerardo, ¿no? Cuando sea más grande, preguntarle, bueno, no sé, hacerle preguntas con respecto a este viaje. Ella prácticamente nació ya viajando. Así que nada, espectacular, qué lindas todas las historias que nos cuentan los chicos. Va a tener muchas historias de sus hermanos, ¿no? Y cuentos, qué sé yo, a través de fotos que se podrá ella acordar y verse en esos momentos, porque, claro, son todos muy chiquititos todavía. El más grande, imagínate, tiene siete años y ya arranca este tipo de experiencias, que la verdad que están muy buenas. Sí, además, pensar que van hasta Alaska en un principio, Caro, así que esto va, tienen mucho más tiempo por delante. Van a ir creciendo los chicos y, bueno, van a ir creciendo en distintos lugares. Bueno, nos contaba también, Gerardo, del tema de la educación que vos le habías preguntado, Caro, ¿no? Que tienen una que es virtual y después es lo que ellos van viendo y van aprendiendo en cada lugar, que, bueno, es un aprendizaje cultural espectacular, obviamente. Sin dudas, Angie, sin dudas. Bueno, me encantó, excelente, muy lindo empezar así y arrancar con esta historia de vida y compartiendo un poco esta hazaña, diría yo, porque aventurarse a un viaje de este tipo en familia, lo contaban ellos, suelen verse más parejas viajando solas, pero una familia entera arriba de esta casa móvil, la verdad que me pareció fantástico. Te mandamos un beso y un beso a ellos también y a los chicos ahí. Caro, y a... Sí. Aprovechamos antes de cerrar y les recuerdo...